¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡A! ¡Ti! ¡En un salón! ¡Hiko! ¡Te vi! ¡Y! ¡Pare! ¡Sezun! ¡Mono! ¡Por! ¡Qué huele! ¡Así! ¿Quién dice? ¡Ay, qué detalle! ¡Me están avergonzando! ¡Y a ustedes mismos! No seas ingrato, lo practicamos toda la semana. ¡Pidamos un deseo, primor! ¡Dinos tu deseo! No. No se los diré. Por favor, ¿sí? ¡No, señor! No se los diré. Es de mala suerte. Si quieren mala suerte, lo escupiré. Pero si quieren que no pase nada, mantendré la boca cerrada. ¡Y ya dinos! ¡En serio! ¿Qué podría pasar? Ok. Mi deseo es ir a la jungla. ¡La jungla! ¡Órale! ¡Ah! ¡Les dije que era de mala suerte! ¡La jungla! ¡Enloqueciste! ¡Esa es la peor idea que se te ha ocurrido! ¡No es higiénico! Si los pingüinos van, ¿por qué yo no? Los pingüinos son unos psicóticos. ¡Piénsenlo! Imagínense volver a la naturaleza, volver a sus raíces, aire limpio, espacios abiertos.